La clase pasada habíamos iniciado un proceso que tiene una extensión, más o menos considerable, que lo habíamos llamado, ponemos aquí el trato del bandanero, lo habíamos llamado, orden organológico funcional. En este orden organológico, habíamos establecido ciertos criterios de funcionalidad y de análisis, también, ¿no es cierto?, y de consideración en la función específica del instrumento. Es decir, cuando el instrumento está en función de la ejecución, se ponen en función muchos elementos que se pueden ordenar. Lo mismo se pueden ordenar en la observación organológica, en la constitución aparatológica. También se pueden observar, por supuesto, en la pedagogía, en la enseñanza, y en el laboratorio del estudio del alumno, digamos. Lo de la ejecución ya como objeto final, no es solamente ahí que se ponen en función, sino que hay toda una escala posible de que entren en función, por ejemplo, cuando habíamos establecido los grados de valencia, ¿no es cierto?, que más o menos desarrollamos un poco esa idea. El valor en sí de la función de un elemento que prevalece sobre otro, que es equivalente a otro, o subvalente a otra función. Esto tiene un sinnúmero de variables constantes. Como dijimos, ya sea en la ejecución ya de la obra con proyección de forma trascendente, en el estudio, para el estudiante, para la indicación pedagógica, para el análisis, para la observación. La consideración de los grados de valencia es como un régimen que está constantemente estableciendo relación, justamente, ¿no es cierto?, o se relaciona. Quiere decir que en la acción del instrumento, el instrumentista, está sopesando todo el tiempo esta relación de valores. y ni que hablar después cuando resuelve en la expresión la forma musical, porque ¿qué elemento destaca sobre otros? ¿Qué elemento se sobrepone a otros? Así que este régimen de valor es como un criterio formado que hay que tener y que se lleva a cabo todo el tiempo. Si un músico, vamos a decir, que estudia bien, que toca bien, por así decir, de cualquier manera, aunque no lo haga muy bien, lo mismo está ese régimen de valoración, ¿no es cierto? Se refiere que el que sabe medir qué cosa es más importante que otra. Entonces, esto tiene que entrar dentro de la consideración, aunque a veces no se lo detalle con precisión de esta manera, se va a ver que siempre está presente. ¿Cierto? Entonces, luego hay otro orden a tener en cuenta en lo funcional. Que el instrumento tiene que conseguir digamos en la síntesis de la expresión, también hemos hablado de esto, se destacarán tres elementos o facetas que decíamos. Que por un lado están los elementos, aquellos elementos integrantes, ahora vamos a escribir, de tipo instrumental, aparatológico, pero también los elementos funcionales. cuando está funcionando el instrumento y elementos se puede extender bastante más después. Que estamos nada más que en la posibilidad de elementos integrantes, vamos a decir, o que qué cosas que se pone en juego en cualquiera de las acciones que se haga. Y que en esta operación, en esta operatividad genera principios. Es decir, de qué manera se combinan o se utilizan estos elementos cuando cumplen su función. ¿Verdad? y esto establece, relacionado con ese régimen de valencias, establece elementos, funciones principales, funciones secundarias, funciones equiparables, entra acá la equivalencia, la subvalencia, como hemos dicho, se establecen fundamentos. Quiere decir que yo tengo que saber medir qué cosa es el fundamento, cuál es el elemento que prevalece por sobre la función de otros, ¿no? Que no serán, que participan los elementos aparatológicos, pero también los elementos de otros tipos, ¿no es cierto? Ejecutivos, asicológicos y demás. Entonces, decíamos, que para un estudio del orden organológico, nosotros tenemos que conocer elementos, aclarar principios que serían de pronto una composición como legislativa, digamos, ¿no?, de los elementos. En la función, los elementos están aplicados de acuerdo a su a la condición que tengan, ¿verdad? Es la función que cumplen determina principios de utilización. Por ejemplo, si la caja es hermética o tiene un grado de hermetismo, de ser hermética para la función o relativamente hermética, eso es una condición del elemento que determina un principio. Cuando lo voy a aplicar, yo tengo que cumplir con el principio del elemento. No puedo usarlo de cualquier manera. ¿Se entiende? Tengo que regirme de acuerdo a la condición que tenga cómo se acomodó al aparato y cómo va a ser utilizado. Ahí determina, el saber usarlo sería conocer los principios de uso. ¿Se entiende? Como ley, digamos, conocer con qué leyes procede. Esos principios. Lo otro, lo que sigue, sería ya una proyección de valor de ordenar por la jerarquía, ordenar el rango de los elementos. Y decíamos establecer, porque esto ya hay que establecerlo de acuerdo a la función específica, establecer fundamentos. Entonces, notan la diferencia, ¿no es cierto? Que de pronto el músico que no se plantea estas cosas supuestamente, supuestamente, el instrumento ya está hecho, lo toma, realiza, saca con el sonido y el sonido va directamente a la finalidad de tocar, resolver la música. Está bien, porque no va a ser un curso teórico de tres años antes de tocar. No puede ser. Pero, lo lleva a cabo cuando realiza, o cuando resuelve la forma musical de acuerdo a lo que dictamina el oído general de cómo se tiene que tocar tal cosa, él está aplicando esto. Entonces, la función nuestra es tratar de extraer cuáles son este orden jerárquico o este orden de evaluación también de los elementos y su funcionalidad. Por eso, aparte, estamos, ¿no es cierto? por eso es teorético lo nuestro. Entonces, lo que quería ya directamente encarar ahora es poder hacer una descripción de estos elementos que a su vez podemos también establecer otro modo de, vamos a decir, de ordenamiento o de clasificación o de observación, cómo observarlo en la acción, porque acá lo difícil está en que nosotros sacamos conclusiones teniendo en cuenta que tenemos ya la acción del instrumento. Por eso, para poder más o menos comprender lo que estamos estudiando, hay que tener cierto manejo del instrumento y cierta experiencia, ¿no es cierto? para que no nos perdamos en las palabras que no sabemos qué significan. Y otro aspecto distinto del de las valencias sería el de las las cantidades. Esto es interesante porque se relaciona con la textura de la música también, ¿no? entonces que estos ya los elementos estos en función pueden proceder por lo menos por dos rangos, por cantidades continuas continuas y por cantidades discontinuas. lo ponemos en plural porque consideramos que la funcionalidad siempre es plural, digamos, ¿no? el acto no consiste en una sola acción sino en una coordinación asociada de en una asociación de acciones, digamos. Tocar una obra musical no es una sola acción, sino es una combinación asociada de muchas acciones que se deben particularizar como está compuesta la forma musical de este modo, ¿no es cierto? Entonces, el proceder del instrumento tiene que poder obedecer a esto, ¿no? La acción del sonido en el instrumento es una acción de progreso del sonido y tiene que tener una condición también aparatológica que me permita parar, frenar ese sonido de alguna manera que me sea funcional, que me sea conveniente a la formación de las cadencias. El instrumento me tiene que responder a todo eso porque si yo no puedo parar la resonancia de una cuerda, por ejemplo, ya tengo que ver de qué modo resuelvo esto. ¿Entiendes? El instrumento musical por eso es tan complejo y es muy extraño el ver que en la enorme complejidad de su acción sea tan simple como dos tablas en donde hay cuerdas hacen un arpa en donde estas cosas están porque intervienen las manos porque el dedo resuena y la mano apaga entonces ese apagar tiene que estar resuelto en algún momento las cantidades y las continuidades de los elementos tienen que estar también de alguna manera dentro de la funcionalidad útil. Porque no se trata de admitir como sea lo que sea yo admito como sea el aparato como sea el elemento material eso lo que me dé con lo que me da hago música no es así el instrumento musical adquiere con el paso del tiempo y hasta del siglo como una personalidad propia como la unidad de un discurso de un proceder y va junto con los estilos musicales y demás entonces quiere decir que esa estabilidad de procedimiento a través del tiempo hace que dice de la exigencia de la excelencia de ese régimen de utilidad que es útil ahí ¿se entiende? en ese momento porque como nosotros ya los tenemos los instrumentos y un profesor dice como se toca va y se toca y se hace la música ya está está bien no se necesita mucho más acá estamos para otra cosa para ver que hay un montón de muchísimos elementos que sería útil bueno poder conocerles las condiciones ¿no es cierto? que es lo que uno tiene en mano entonces lo que se refiere ven que esto se puede aplicar en general vamos a ver lo que se refiere a cantidades continuas lo asociamos con lo geométrico y lo que se refiere a cantidades discontinuas a lo aritmético porque por ejemplo en la continuidad del del punto una relación continua de punto me da una línea ¿no es cierto? una geometría al dar una línea la línea nosotros tenemos la línea en música que es como dijiste la melodía ¿no es cierto? pero también tenemos la particularidad de un punto discontinuo autónomo que es aritmético me da el número y que por ejemplo puede ser una nota digamos aislado un sonido con todas sus cualidades es una unidad discontinua que relacionada con la con la otra discontinua luego me construye otra línea que sería la continua y coincide con que nosotros tenemos dos disciplinas extraordinarias imprescindibles de estudiar en la música por lo continuo y por lo discontinuo es decir el estudio de la melodía nos da como ciencia el contrapunto en música ¿verdad? y el estudio de lo particular y de lo discontinuo nos da como estudio el acorde que sería armonía entonces la armonía estudia elementos discontinuos la conformación del acorde y cuando lo relaciona con otro acorde interviene entonces el continuo porque ahora el enlace me establece una línea de continuidad la armonía son las dos cosas pero se caracteriza por ocuparse de la construcción del acorde entonces ya se se dedica más a esto a la particularidad de lo discontinuo que establece puntos y por el contrario el contrapunto es el estudio de las líneas de la línea melódica y su coordinación que a su vez está formada también por puntos discontinuos ¿no es cierto? ahora la relación de las líneas en el contrapunto me da como consecuencia acordes sería como bien la reversión una cosa porque últimamente ha venido esto de confundir de no saber bien qué es el contrapunto qué es la armonía y parece como que el contrapunto no tiene buen servicio en la música parece que no sirve para mucho ¿no? y resulta que la música en sí la música resuelta ya en una obra trata sobre el comienzo un comienzo hay una nota hay una primera nota ¿no es cierto? y de esa primera nota con todo por más que sea más o menos complejo está determinada esa música por la continuidad de su discurso quiere decir que la música en su discurso siempre es lineal entonces está más asociada con el contrapunto ¿cómo que no va a existir el contrapunto? ¿cómo que yo voy a distraer lo que se refiere al contrapunto? cuando se habla de contrapunto se refiere más bien a las técnicas clásicas de contrapunto técnicas históricas que si esas normas están en uso o no están en uso de acuerdo a las corrientes modernas o lo que fuera sí pero como concepto de construcción básica la música se manifiesta a través de combinación de líneas entonces es sumamente importante contrapunto y la armonía por supuesto también ¿no es cierto? se destaca mucho la armonía en cuanto a la expresión del color del acorde y que eso parece como muy atractivo porque hubo mucha innovación en los últimos dos siglos en eso entonces atrae mucho el color del acorde y su combinación y demás está bien también tiene también una suma importancia ¿no es cierto? porque son las dos cosas no pueden faltar es como que ambas forman un cruce de coordenadas ¿no es cierto? entonces el instrumento me da la cantidad discontinua y la cantidad continua tiene una armonía y un contrapunto y un contrapunto que tratamos el bandañón cualquier instrumento va a tener eso ¿no es cierto? porque todos van a tener una nota y van a tener una melodía ahora el producto melódico el resultado la resultante la resultante de la melodía de cualquier instrumento hace también a la característica del instrumento a la personalidad del instrumento al atractivo del color del instrumento al atractivo de esa característica especial que cada instrumento tiene se manifiesta en las dos cosas ¿no es cierto? en cómo articula un sonido y cómo relaciona una melodía y demás y cómo se combina esa melodía después en una formación compleja ¿no es cierto? entonces ven el instrumento sólo en esto participa de cantidades continuas y discontinuas y después en la propia aparatología también está eso ¿no es cierto? si uno quiere después entrar en unas funciones la función mecánica incluso está también esto por ejemplo aunque después no se lo mencione ¿no es cierto? en los análisis que no vayamos a salir del análisis específico que tenga X función de hacer un acorde de cómo se toca una melodía y demás no digamos estas cosas van a estar como implícitas no se trata de crear un lenguaje para después aplicar un lenguaje nosotros sino es simplemente para aclarar funciones y aclarar funciones y establecer valores de fundamento y demás como se decía la vez pasada la inquietud de tener que definir los elementos uno lo va a aplicar un régimen de valores y un ordenamiento de este aspecto y de pronto puede ser muy útil considerarlo considerar una diferencia posible en una combinación de elementos entonces bueno para ver que esto era musical uno podría poner acá también contrapunto que no nos habíamos ido de la música en base a estas ideas es que perfectamente se puede determinar cuál es el procedimiento del instrumento cuál es la el curso de la acción del bandoneo se lo va a notar cuando el toque la continuidad conseguir 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 la continuidad rítmica que siempre decimos en clase tan difíciles en la música conseguir esa continuidad rítmica en el fondo es eso es conseguir que la construcción de la línea sea efectiva sea eficaz en seguir el ritmo en cumplir con las relaciones rítmicas y esta es una de las cosas más difíciles de la ejecución el poder conseguir el equilibrio o como se quiera construir la línea ¿no es cierto? rítmica y que las dificultades del aparato para el manejo vienen como a quebrar esto si no se lo domina bien entonces ahí se crean posibilidades de ejercitaciones se pueden inventar regímenes melódicos armónicos y demás en los tipos de estudios musicales de la música que son tipo estudios para poder desarrollar en lo que se necesite de esta dificultad de la continuidad conociendo bien el instrumento se pueden escribir estudios para el instrumento entendiendo cuáles dificultades son mayores o menores pero ahí entraría digamos la red escribir para principiantes para adelantado tal mismo es igual la pedagogía es compleja de principios al final pero capaz que el adaptado ya puede tener más arma en el principiante no eso 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 corresponde a la a lo que el realizador tiene que tener en cuenta para quién es tal ejercicio si es para el principiante ya entra otro factor de de otro elemento entra es un elemento ese que entra a jugar y que condiciona la forma musical con su finalidad si es para un muy adelantado también es igual es distinto en cuanto a las diferencias que tienen entre uno y otro pero hay que considerarlo de igual modo ¿está? posiblemente quede un poco deliberado este aspecto en la en el compositor que deja volar su imaginación supuestamente pero el compositor que tenga una producción más específica para el instrumento y de mayor trascendencia será aquel que conoce mucho el instrumento en esto es decir el que toca tiene una enorme ventaja sobre el que no toca un instrumento para componer bueno cuando se va avanzando en los cursos en los años sabemos ¿no es cierto? que nos encontramos con un estudio de Chopin etcétera con un balseado entonces bueno que son cosas que están pensadas porque a veces pensar una composición para una dificultad no es digamos también esto es un complejo ¿cierto? muy grande porque porque tiene que ser música tiene que sonar más o menos una cosa que tenga sentido entonces la idea musical que el compositor pueda encontrarla o no a ver si puede todavía tener otra sujeción de sujetarla a otra finalidad pero en general los grandes compositores también son duchos en este asunto porque cuando fueron perfeccionándose mucho los instrumentos y antes también de otra manera ¿no? pero siglo XIX-XX por ejemplo en el piano hay muchas composiciones que no se dice esto no está dicho ni en las títulos ni nada pero que están escritas para los cinco dedos del piano ¿no? una composición Stravinsky tiene una que se llama ya indica que es para cinco dedos otras hay ejercicios para cinco dedos es decir que la mano se queda quieta y se desarrolla en cinco dedos ¿no es cierto? pero esto hemos hablado otras veces revisando el rincón de los niños de Debussy no es música escrita para que toquen niños pero porque es bastante difícil ¿no? según que niños pero el tema los temas creo que casi todos de los preludios están dentro de las cinco notas así que la idea fue cómo hacer ejercicios de cinco dedos después se le fue un concepto artista que tiene que tener más de cinco ¿no? claro se le fue la mano pero para ver cómo tienen siempre en mente la función pedagógica ¿no es cierto? son los elementos y en el caso por ejemplo nosotros tenemos la construcción de un acorde también es como un complejo dentro del instrumento también existen estudios se pueden organizar obras llevadas a desarrollar determinado efecto referente a cortes ¿no? o a tipos de articulación como decimos que si unos primeros ejercicios pueden estar realizados para la continuidad del fuello y del aire de la nota larga otros ya van siendo pensados para cortar esa continuidad o sea ya se cruza la discontinua ¿verdad? tenemos los seis iniciales que son están pensados por continuidad el siete el nueve el diez ya están pensados por discontinuidad ya se piensa que la columna se corte ¿se entiende? ven que si uno al escribir una composición está solo preocupado por descubrir el tema y poder armar la composición bueno pero estas otras cosas tienen que ingresar también ¿no es cierto? en una función ya dirigida a un efecto a una pedagogía y tienen que tener su cierto sentido de belleza digamos se entiende que es un tipo de obras que están sujetas un poco a estas finalidades ¿cierto? como el caso de los estudios ya bueno Chopin y Liszt tantísimos que hay extraordinarios que son de gran proyección musical porque ya está querido así por el compositor y de la utilización de tipos de efectos ya también complejísimos pero también el hecho de utilizar de hacer intervenir un conseguir un determinado efecto o una finalidad para qué es esta composición que si hay muchas finalidades hace a la complejidad para el compositor ¿no? en la composición entonces ahí también no se destacan muchos muy bien entonces lo que vamos a hacer es una breve lista posible de elementos voy a sacar acá vamos a detallar más o menos digo más o menos porque vamos a hacer una primaria observación sobre el instrumento tratando de especificar y denominar partes las partes que nos interesan del punto de vista del análisis tendiente a especificar una técnica ¿no es cierto? no es para construir un bandoneón entran otras problemáticas ahí son las mismas cuestiones que entran con otros fines ¿no es cierto? y yo tengo una lista posible que puede haber más elementos acá ¿no? pero ponemos en todo caso lo podríamos mirar partes a considerar ¿no? partes o partes sin considerar ¿cuáles son esos elementos particularizados? digamos cabezal vamos a ir por lo más grande que se ve pero mejor perdón no vamos a hacer este sería segundo vamos a poner primero vamos a hacer así porque después podemos hacer una revisión de esto para ordenarlo bien ¿no es cierto? cuando los tengamos más o menos expuestos ¿no? pero tenemos instrumento completo esto ya constituye de por sí un elemento compuesto por la coordinación de todos los elementos considerado la unidad del instrumento como un elemento en sí es importante para nosotros porque cosas que trabajamos mucho en clase luego podemos decir cabezal también para determinar los nombres que aunque ya los tenemos estos nombres van quedando establecidos de algún modo ¿no? otro cabezal llamamos a las dos cajas laterales ¿no es cierto? ya sabemos el instrumento y ya después analizaremos que hay cosas adentro pero al decir que es un es un elemento que está compuesto de dos partes opuestas o sea que tiene un cierto asciende dentro del régimen de valencia acá en muchos momentos ejercen una equivalencia en otros una prevalencia ¿no es cierto? hay una coordinación evidente entre los dos pero que conforma una unidad aunque pueda aislarse uno como está el concierto de izquierda sola pero el concierto de izquierda sola concertino tiene en cuenta la otra mano que no emite sonido pero tiene que estar la otra no solo sosteniendo sino a veces en un complejo de sostén y en un armado del apoyo del instrumento está la otra no es que ahora esto yo lo puedo atar lo puedo fijar en un lugar y va a la izquierda solo así no porque la otra cumple una función complementaria que ahora en el régimen de valencia es subvalente y complementaria al decir complementaria quiere decir que no puede faltar lo complementario siendo menor completa que si lo complementario falta está incompleto el entero a veces en el lenguaje general hablamos que lo secundario lo complementario parece que puede excluirse y no por eso es complementario no puede excluirse sino sería excluyente digamos y sí, sí yo tuve en cuenta al preparar la obra porque una cosa es escribirla que suene lindo a la izquierda después cuando hay que estudiarla entra todo el régimen completo y muchas veces resolver que quede quieta la izquierda para que la derecha tire y otras montones de conclusiones la otra mano que no suena no baja teclas también trabaja mucho se ponemos así en singular porque bueno porque es uno y uno no es que están unidos luego el otro elemento a considerar puede ser el fuelle por supuesto el fuelle en sí que son elementos generales que reúnen a su vez complejos como el caso del cabezal que adentro hay mucha cosa ¿no? otro elemento a considerar de unidad así teclado aunque parezcan elementos menores son de autonomía de función como el caso de la válvula de aire la válvula de regulación de aire porque no solo permite una respiración a la cámara de aire que es el fuelle sino que después entra como un factor operativo de equilibrio del aire en la digitación del instrumento entonces la válvula no es solo para que entre o salga aire sino que esa entrada y salida puede aflojar el tiro del fuelle el cerrado de la válvula puede endurecer etcétera tiene muchas funciones y funciones hasta rítmicas también ¿no es cierto? si hay un silencio aprovechable para cerrar o para abrir el instrumento la válvula está en la función expresiva ahí está participando del complejo formal de verdad que si uno memoriza una obra después también memoriza eso dice acá cuidado va la válvula acá entra aire sale aire todo eso está dentro del armado de la obra no era simplemente una palanca para sacar el aire ¿no es cierto? ¿por qué un ejemplo no siempre se especifica la entrada de aire de la válvula en las partituras pero si se especifica bueno se podría especificar pero no es necesario porque el instrumentista que vaya manejando y dominando el instrumento ya lo sabe hacer ¿no puede ser distinto con dos instrumentos en un instrumento no, no sí, sí puede ser diferente según un criterio personal ¿no es cierto? pero entra dentro del complejo digital del bandoneón del cerrando del abriendo de cómo administrar eso la válvula está ahí y a veces nos olvidamos que existe la válvula porque entra en un automatismo operativo tan grande que se va sola digamos ¿no? pero muchas veces no es necesario particularizarla o determinar que en este lugar tengo que tomar aire en este lugar tengo que sacar el aire y se memoriza eso bueno pero la función de la válvula como es tan simple de bajar o subir la válvula no sé podría estar si está indicado todo puede estar indicado en la partitura ¿no es cierto? puede ser que el estudiante el que estudia una obra él para recordarlo se lo indique ahora para que lo indique un compositor tiene que ser algo ya de una tan contradictorio lo que tiene que hacer el instrumentista que no lo deduzca solo entonces el compositor se lo indica ¿no es cierto? pero por eso que para componer una obra para un instrumento bueno hay que conocer el instrumento no digamos mínimamente hay que conocerlo más o menos bastante ¿no? para saber qué cosas deja al intérprete el compositor que el intérprete sabrá entender esto ¿no? yo por ejemplo me he planteado muchas veces al comienzo si la obligatoriedad de poner el cerrando o no si en la sonata por ejemplo si determinarlo o no determinarlo entonces pues hay una una leyenda al final de la obra que dice que el régimen de cerrando y abriendo eventualmente está puesto por un tipo de ejecución que puede variar está pero puede variar de acuerdo al criterio como decimos ¿no? entonces pero el que pueda tocar esa sonata ya seguramente tiene un criterio para usar la válvula ¿no? ¿no es cierto? pero para ver que la válvula ves qué importancia tiene en el en el curso de ir manejando y dominando el instrumento la válvula es un elemento que va adquiriendo una pericia también dentro de eso como para que merezca ponerlo acá o sea no es una junta por ejemplo que está que parece de adorno pero no es de adorno porque cumple cierta función constructiva pero que en la ejecución por lo menos por ahora no entró ¿no es cierto? después si hay que golpear acá se verá pero hay cosas aún del adorno del instrumento que primariamente no entrarían en la clasificación de elementos para determinar la técnica podría ser si el día de mañana se les ocurre golpear por acá por allá entonces entra ya es bandoneonístico bueno no es cierto ya es decir cambió la función si cambia la función sí luego hay otra cosa que también es parecido a lo de la válvula que parece que es importante pero que si está resuelto no es importante que son las correas entonces vamos a poner correas vamos a ponerle de sostén correa de sostén que bueno si uno conoce el instrumento se sobreentiende a lo que se refiere porque podría haber otro tipo de correas en otro tipo de función pero no acá nos referimos a las correas que con la cual la mano sostiene el instrumento quiere decir que aunque sea la función supuestamente no digo estática no es cierto para nada pero aunque la función sea de la propia correa mínima tiene que estar en una posición de una condición tan específica que ahí le da importancia funcional por supuesto porque vemos cuando nos ponemos a estudiar según la mano según la persona dice que si la correa está más apretada más abierta más cerrada que me molesta que nunca se puede acomodar ¿por qué no se puede acomodar bien? porque si la mano todavía no tiene segura la posición de toque también la correa va a ser un poco molesta entonces la correa está también adentro del trabajo que se está teniendo para ubicar la posición yo lo digo ven en el régimen de valores eso no es una cosa fundamental sí pero si no hay correa no se puede tocar ¿no es cierto? pero que al haber correa la correa cumple su función y tiene que estar en una condición X exacta para que cumpla servicio entonces es un elemento funcional de orden organológico y aconsejamos que no sea ablanda que sea se midura para que pueda contener bien porque es la que está justo en el punto del tiro así que estar en el medio de las funciones más importantes del instrumento ven porque no es que uno mira a ver que hay tornillo pone tornillo no, no uno tiene que saber la funcionalidad de los elementos para poder hacer un listado que tenga una validez funcional ¿no es cierto? y una cierta coherencia y elementos autónomos después empezamos a combinar entran otros también otro elemento que creo yo que es necesario considerar también en la conformación misma del instrumento es la cavidad vamos a ponerle la cavidad proporcional al decir proporcional quiere decir que está constantemente en una relación es decir igual todos los elementos están en una relación por eso es un orden funcional ¿cierto? esta cavidad aunque ya es fija no la podemos modificar pero tampoco podemos modificar el fuelle casi todo está fijado en cierta manera ¿no? en principio en la fabricación misma el fuelle contiene la cámara interna de aire en donde se produce toda la variedad toda la variedad del régimen de presión esta función también es digamos cumple una utilidad extraordinaria en el instrumento es parte del timbre también en eso porque no da lo mismo que esta cámara sea más grande más chica más ampulosa ni que esté obstruida tiene que estar vacía es una cavidad de vacío para alojamiento del aire tiene que haber una libertad de circulación del aire como decíamos la flauta es un caño nada más uno mira así es un caño vacío sí pero ¿qué es? es una cavidad que no debe estar obstruida o si está obstruida es con un fin sonoro como en el órgano hay tubos que tienen obstrucciones pero tiene un fin tímbrico cambia el timbre si se tapa el tubo arriba ya cambia el timbre entonces hay una obstrucción ¿se dan cuenta? como mucho existe eso pero tiene que haber siempre una cavidad libre en el instrumento como en el caso de instrumentos de arco por ejemplo está la cavidad propia de la caja del instrumento pero el curso del arco sobre la cuerda es un espacio que tiene que estar liberado completamente a los ángulos y al movimiento no solo porque no tiene que golpear con nada o entorpecer sino que ese es el espacio donde se va a producir toda la acción del roce del golpe del arco entonces eso conforma una cavidad también que en cierta manera el intérprete está todo el tiempo trabajando esa cavidad la cavidad del cuerpo de madera del instrumento tiene una función X que es fija y que tiene obstrucciones internas que son útiles como el alma y demás cosas las F tienen una función no pueden faltar la cavidad está alterada en la F ¿cierto? y así ven los instrumentos en el curso de años y años se van estudiando si este agujerito era útil lo tapan y si era mejor así se define de acuerdo a la eficacia de su función entonces por ahora nosotros consideramos que se cumple esa eficacia en este fuelle si fuera ven que hay otros instrumentos que se fabrican diferentes en Alemania que son más grandes unas cajas muy grandes así en donde la cavidad cambió aparte de lo demás o el peso y no lo hemos probado pero seguro que el timbre es distinto el manejo es distinto la técnica completamente diferente la función de esa cavidad cambia todo ¿por qué en lugar de cavidad parece que como no hay materia y parece que no fuera una cosa funcional ¿cierto? sino que es una cavidad resultante dada la construcción que el fuelle se hace así o así resulta una cavidad interna con determinadas medidas ahora cuando vamos a ejecutar el instrumento partimos de una X cavidad y en el movimiento del instrumento que ya entremos en estas hay mucho que decir ¿no? en cada una cuando vamos a la ejecución ¿qué pasa con la cavidad? esa cavidad se modifica todo el tiempo y me modifica las relaciones de todos los elementos entonces si yo estoy en esta cavidad así y ejerzo una presión determinada tengo me resulta un sonido X si yo amplio la cavidad al doble acá es evidente que la la producción del sonido va a variar y que la tímbrica va a variar o que la mano va a tener que hacer más fuerza de empuje para poder obtener una fuerza de sonido mayor porque me bajó la presión en la cámara entonces hay una funcionalidad de cámara de aire que está en los aparatos en los estudios de la física natural en el laboratorio tienen fuelles también para estudiar las cámaras el aire dentro de una cámara esto sería como una especie de laboratorio de una cámara de aire ¿no es cierto? entonces bueno la ejecución entra a jugar esta cavidad nosotros indicamos a veces bueno si de pronto se toca demasiado con el banderón muy abierto y no solo que es costoso tocar en los costados alejados sino que yo tengo una cámara muy amplia en donde tengo muy poca presión de aire y mucha difusión de sonido por dentro de la cámara entonces es preferible que hay una mejor hay una mayor eficacia en la emisión del sonido y su articulación en la parte central del instrumento es decir tocar en el centro con la caja menor digamos con un primer grado de la caja entonces entra en la consideración esto la cavidad aunque supuestamente no lo podamos modificar se modifica solo y condiciona los demás elementos ¿se entiende que había cosas acá? y hay más para decir luego este entraríamos a detallar creo yo que nos surge otro elemento muy de mucho peso digamos a considerar ahora en general puede surgir luego y esta lista obedece solamente a la observación aparatológica la observación del aparato nos da a nosotros estos elementos que ya conocemos tenemos un conocimiento de las funciones ven que todas nuestras primeras clases van a ser todas así muy descriptivas ¿no es cierto? pero que se confirma todo el tiempo que esas definiciones están enviadas a como decimos tendientes a especificar una técnica o sea no vamos a decir cómo se toca en principio sino cuando querramos establecer una técnica específica ahí se podrá decir cómo se toca qué cosa qué música con qué fin qué compositor cuando surja lo específico y los elementos tengan que aplicarse de qué modo se aplica esa sería la técnica porque si vamos muy directamente a establecer una técnica es porque tenemos que obviar esto tendríamos que dejar de instrumento nuevo también en eso que los elementos están bastante definidos en cuanto a la a la acción expresiva a resolver la música porque me lo da pero cuando ya quiero especificar con otros fines un poco más complejos más proyectivos ya me falta detenerme un poco para ver qué tengo si uno está haciendo un tratamiento más o menos especializado sobre la cuestión ¿no es cierto? ¿se entiende? que no importa para nada que que sea que un elemento que una cosa sea muy evidente que algo sea una explicación que se sobreentiende bueno que se sobreentienda pero tiene que estar descripta ¿verdad? pasa mucho eso en todas las disciplinas en ciencia en todo tipo en la medicina ¿verdad? qué sé yo por ahí psicología considerar la presencia si no está presente aunque está sentado ahí y consideran si está presente entonces quiere decir otras cosas eso ¿verdad? a veces lo que parece muy evidente un estudio profundo y proyectado tiene que especificar o que redefinir ciertas cosas por supuesto entonces dejamos como abierto a que en algún momento pueda surgir algún otro elemento porque lo que faltaría acá serían los elementos de más carácter funcional ya dentro de la acción del instrumento también hay elementos funcionales ejecutivos que serían consecuencias de la acción de estos mismos descriptos en el aparato ¿no es cierto? es decir cuando se tira ¿qué resulta? puede haber un elemento de base un elemento fundamental a considerar como elemento en sí ejecutivo y siendo ya por expresión y aún por pedagogía o lo que fuera ya cuando el individuo que acciona al instrumento ya él mismo ya es un elemento de acción entonces ven hay otros caracteres de elementos a considerar que surgirán en su momento por lo pronto empezamos así en una forma más o menos básica ¿no? y decimos en el saco esta lista el cabezal entonces consideramos el cabezal digamos que lo primero que anotamos que es el instrumento completo en principio tendría los que siguen en la lista el instrumento completo podemos vamos a sacar para luego el hecho de describir el instrumento completo cuando ya va a la acción directa que entra ahí cómo se mueve dónde se apoya ¿verdad? ahí va el instrumento completo hay muchas consideraciones que hacer por el momento seguimos una especie de observación descriptiva entonces decimos sin desarmarlo ¿no es cierto? no necesitamos desarmarlo el cabezal contiene el mecanismo interno le llamamos así en forma general ese mecanismo interno el instrumentista por supuesto que tiene que conocerlo y tiene que conocer cuál es la función elemental la función básica que tiene ese mecanismo no importa que no lo sepa reparar no importa que no entienda algunas cosas pero en cierta manera tiene que vivenciar en sí la acción del mecanismo cuando él lo pone en acción no para que lo tenga en cuenta sino que sepa que está pasando ahí aunque no lo considere siempre a veces puede ser que sí en algún tipo de articulación de la tecla ¿verdad? pero es como una composición interna que subyace en en esto que decimos esto sí se da por sentado porque se sabe que esto está accionando entonces es como un depósito de confianza digamos al mecanismo entonces eso pide que mínimamente se conozca el mecanismo en general bueno el instrumentista sobre todo el bandoneón siempre se siente mucha curiosidad ¿no es cierto? de saber qué hay adentro y muchos que van a describir el bandoneón se lucen mostrando la máquina llena de maderitas y de cosas entonces ahí eso produce grandes asombros porque parece como un misterio que ahí eso puede ser un bandoneón pero eso es para el que no sabe que se deleita de esas novedades pero el que toca no puede no saber mucha gente que estudia piano años estudia el piano no sabe qué hay atrás de la tabla nunca miró qué había atrás de la tabla él toca la tecla y lo que le da la tecla y ahí lo que le indica el profesor claro ¿y cómo es? ¿qué hay? uy se asombra ¿qué hay atrás de la tabla? ahora nunca sintió curiosidad que en las altas técnicas del instrumento hasta hay una especie tocando en un buen instrumento ¿no es cierto? una regulación de las palancas que unen con el martillo que pega en la tecla y que hay técnicas que se estudian muy extraordinarias de cómo el dedo hace llegar el martillo allá y cambia el sonido sobre todo para los modernos de Bussi y todo eso ese tipo de estilo francés es muy importante que yo tenga en cuenta cuando el martillo toma contacto con la cuerda y cómo es el golpe si un poquito más poquito menos ahí no va ni piano ni pianista sino que va cómo golpea el martillo que produce el ataque pero el ataque es realizado por el mecanismo ya hablamos de técnicas desarrolladas como digo que mucha gente que estudia a veces pasan años y un día alguien abrió la tapa y dice ¿qué hay adentro? yo no digo que uno tenga que saber reparar y ser mecánico no, no eso no afinar también es decir saber que hay tres cuerdas mínimamente yo tengo que tener en la base del pensamiento del instrumento porque uno al estudiar un instrumento trata de establecer una unidad de proceder de un de un aparato funcional instrumental musical que se parece mucho al que toca que el que toca lo tiene que incorporar dentro de sí y que el individuo se manifiesta a través de la manifestación del instrumento quiere decir que es lo que hablamos ¿no es cierto? el instrumento debe ser incorporado a la persona entonces hay una construcción de una imagen del instrumento dentro del que estudia para que después cuando sale su sensibilidad o lo que fuera en la música lo saca por el instrumento entonces hablamos directamente en la pedagogía de incorporación se debe incorporar la obra y demás ahí va el instrumento ¿no es cierto? porque lo que más cuesta dominar es el aparato entonces si yo tengo que conocer mínimamente la función interna para ver que todo eso tiene que estar dentro de en la base del pensamiento aunque lo dejo en el automatismo y que no no me acuerdo que hay una zapatilla que se levanta ni nada pero eso ya está dado ahí sí se da por sentado eso conviene dejar por sentado porque ya sé qué pasa ¿no es cierto? para ver un poquito por lo menos esto una función del mecanismo dentro del orden funcional ¿qué hace el mecanismo cuando yo toco? ¿qué me hace a mí? ¿qué función cumple ahí? ¿cumple la función? ¿entiendes? entonces yo le puse mecanismo interno tiene función consecuente podría ser considerarse ¿no? no sería estrictamente complementaria porque no es la función es muy importante es principal porque por ahí pasa todo lo que se trabaja ¿no es cierto? pero es una consecuencia de la acción el mecanismo obedece el mecanismo responde a la acción está directa al dedo luego dentro del cabezal está la correa que nosotros habíamos particularizado antes ¿no es cierto? que forma parte interna del cabezal la correa entonces acá en este caso de mencionarla sería para establecer la relación de la correa en cuanto al cabezal vuelvo a decir no para solamente para la fabricación digamos para que yo sé dónde va la correa y ahí la pongo está bien eso pero sino que la funcionalidad de la correa ahora no era sólo tirar la mano sino que está sosteniendo el cabezal entonces la correa sí ahora que forma una función complementaria de sostén del cabezal y bastante importante porque nos ocupamos tanto de adiestrar el movimiento del cabezal que lo lleva la mano en sus posiciones en las posiciones de toque de la mano y eso esa posición me la da toda la correa que si la correa está auxiliando todos los recursos en una gran cantidad de recursos del manejo del cabezal ese manejo del cabezal es la correa la correa pensada como un elemento interno del cabezal como un complemento imprescindible digamos otra cosa ven porque acá ahora repetimos algunas cosas pero que corresponde repetir relacionadas con el cabezal la cavidad de resonancia porque también más o menos como se me fueron ocurriendo a mí el orden después el orden podría en algún caso ser conveniente estar antes o después eso por eso lo llamamos que es descripción ¿no es cierto? por ahí alguna cosa conviene que esté antes o después si no quiere ordenarlo mejor ¿no? o con algún otro fin pero la cavidad de resonancia ¿cómo está compuesta en la funcionalidad? ¿cómo cómo se compone la diversidad la diversidad funcional de la caja de la cavidad de resonancia? está bien pues es muy general la descripción depende de que yo sostenga el cabezal en la posición de toque tire para abrir o cerrar entonces la cavidad es una consecuencia del movimiento del cabezal entonces ahí está íntimamente relacionada lo que decíamos que si vamos hacia afuera a tocar así que ahí incide mucho el peso del cabezal y me da una caja de resonancia amplia como decíamos que me trae otras consecuencias tímbricas pero también bueno está directa al cabezal el sostén y el manejo el movimiento del cabezal me va construyendo todo el tiempo un grado un número una proporción de la caja de resonancia el fuelle sería para no llamarlo fuelle porque sería distinto ahí particularizarlo como fuelle porque no nos interesa que sea porque es fuelle sino que es la modificación del espacio interno vendría a ser que se da con el fuelle bueno ¿se entiende? de volver a poner porque volver a poner cavidad de resonancia ahí forma par está relacionada con el cabezal ¿no es cierto? esa caja de resonancia también va hacia las torres donde están las lengüetas es decir es un poco toda la caja de resonancia no es solo el vacío que por menos que se la pueda considerar si está incide incide ¿está relacionada directamente con el fuelle porque el ácido no es el ácido claro no relacionada con el cabezal no no el fuelle sí porque es la condición que tiene que ser un fuelle para que produzca eso bueno eso es cuando consideremos el fuelle eso es cuando consideremos el fuelle ¿está bien? sí 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 la cavidad no puede ser otra cosa que el fuelle sí podría ser uno podría inventar otra cosa que me permita a mí ampliar la cavidad la mejor es esta por ahora ¿no es cierto? pero puede haber podría ser que a mí otro sistema de alguna manera me dé esa elasticidad de la caja de cavidad interna no sé eso podría ser no sabría describir ahora ¿no? pero ¿verdad? o el fuelle a un ser distinto también siempre es un fuelle porque la elasticidad en sí del ser el fuelle me da lo distinto el fuelle que la cavidad ¿entienden? ven los valores acá es diferente yo necesito esa cavidad dentro me la da el fuelle porque cuando hablábamos si se construís un bandoneón con sonido MIDI ya no precisa el fuelle de vista no más ¿no es cierto? dibujado por decir una cosa bueno que no vamos a hacer eso ¿no? pero ves ya hay un caso en el que ya no interesa que el fuelle sea fuera flexible está dado de vista o no o se podría utilizar pero no con toda la función que ya tenemos hoy acústica sino con otra función y que haya otras diferentes funciones de sonido que no me las dé el fuelle que me las dé otra cosa pero el fuelle cumple algunas y otras no ya ya hay que cambió ¿ah? o sea no es lo mismo el fuelle como fuelle y la función de la cavidad interna aunque el fuelle me da la cavidad ¿se entiende? hablamos de funciones ¿ves? cuando yo cuando mencionamos decimos el fuelle para tal o cual indicación va la coincidencia va todo junto ahí se sobreentiende que hablar del fuelle estamos hablando de la cavidad pero estamos ahora describiendo ¿no es cierto? ¿te convence? no, no, no estoy pensando en lo de la cavidad por ejemplo una cavidad fija que sea ya no hablamos en el momento una cavidad fija en lo que se mueva supongamos hermética y yo después voy a dar una presión de aire externo digamos y que si de pronto es inconveniente porque después no digo no si no hay por qué cambiar nada de lo que está pero que podrían ser diferentes si a lo mejor es totalmente ineficaz porque nunca me da el efecto este que es el que quiero pero yo por decir que hay una diferencia entre el elemento físico en sí del fuelle que es ideal porque me da la cavidad que necesito entonces no es la misma cosa ¿está? si yo si yo tengo a mi papá y tiene un cuerpo humano y todos tienen un cuerpo humano él también un cuerpo humano tenía pero resulta que que es mi papá le hace la diferencia no es lo mismo ser mi papá que tiene un cuerpo humano el otro que tiene un cuerpo humano no es mi papá no es lo mismo ahí parece evidente porque la función la función es tan hegemónica y tan común lo otro de que todos somos seres humanos bueno pero es parecido no es lo mismo ¿entendiste? hay una función física del elemento que es el ideal que me cumple perfecto la función pero una cosa es el elemento físico otra cosa es la función y puedo yo perfeccionar el fuelle que de tal o cual manera me sea mejor la función ahí entonces ya tampoco no es lo mismo cambia la función si yo lo mejoro tal de acuerdo tal cual idea ¿sí? no es por buscarle vueltas a las cosas ¿sí? es simplemente aclararlas porque estamos haciendo una descripción porque si no porque no es que no más que uno se empeña en tener mucho discurso y sacarle pelusa al huevo de codorniz no es eso sino es aclarar una simple descripción ¿no? otro elemento que tiene el cabezal y que ya en cierta manera es funcional y también es físico es lo llamaríamos así pasaje de aire el hecho de que pasa el aire es una da la confirmación de la operatividad del mecanismo del cabezal hablamos del cabezal por supuesto también relacionado el fuelle el tiro la correa está todo unido ¿no es cierto? por supuesto pero el pasaje del aire es un elemento de función interna del cabezal que no es solo una preocupación de la fabricación del instrumento que lo es ¿no es cierto? sino que justamente la fabricación está en función de la eficacia ejecutiva entonces el ejecutante está utilizando esa eficacia cuando toca del paso de cómo pasa el aire por ahí y qué me dan la lengüeta y todo lo que se podría describir ¿no es cierto? es algo para identificar dentro del cabezal parecido que es una como es una función aérea en general parece como que deja el paso libre vacío y uno considera que hay un vacío que hay aire pero resulta que en la música y para nosotros ese aire es sonoro ahí viaja el sonido en ese aire quiere decir que también hay cavidades en el cabezal en el mecanismo múltiples cavidades que son aire son cavidad lo mismo y la cavidad me da la calidad del sonido bueno es un elemento la cavidad en todo caso el pasaje del aire estaría luego también relacionado con la fuerza de aire con la fuerza de sonido con el pasaje hacia adentro hacia afuera bueno tiene una funcionalidad constante el pasaje del aire digno de ser mencionado como un elemento ¿está? por eso uno puede podemos reordenar acá si por ahí ciertas cosas las podemos reunir en grupos también podría ser yo lo dejé un poco como al desnudo la descripción otro elemento que pertenece al cabezal podemos llamarle punto de posición de sostén es decir en esto participan algunos elementos materiales de la construcción pero esencialmente es funcional y ya ingresa la mano la mano es la que realiza la posición obtiene la posición en utilizando esos elementos combinados pero para nosotros que vamos hacia la determinación de una técnica por lo menos empezamos como a poner elementos más funcionales dentro de la de la composición del instrumento entonces es tan importante ese punto que es para mencionarlo como un elemento del cabezal contiene eso tiene el punto que ordena la posición de sostén dirige el tiro y le da todas las variables a la articulación ¿cómo? ¿cómo? ¿sería más dependiente de la correa? bueno sí la correa es la que me sostiene y cumple una extraordinaria función ahí ¿no es cierto? pero el punto ese que es un punto funcional de posición es del cabezal aunque fuera solo de la correa que no es solo de la correa porque si abrís tirás con la correa si cerrás con la madera y demás entonces es un punto de acción combinado cuya región zona le pertenece al cabezal a este de esta vamos claro claro pero que no es exclusivo de la correa ¿no es cierto? porque si no lo podríamos mencionar como la correa sola no es la correa la correa es la que me regula la distancia y me sostiene el tiro la fuerza de tiro pero el punto es del cabezal porque yo en ese movimiento y en la acción de esa posición tengo que mover el cabezal la eficacia de la articulación del sonido se me da moviendo el cabezal entonces el punto es del cabezal si son como más sutiles ¿no? van siendo estos que están acá podría ser que yo digo punto de posición del sostén ahí pero ese punto es un centro de dirección sería como subsidiario al punto esto ¿no? o sea un centro direccional de apertura y cierre está ahí podemos ponerlo dependiente acá esto ¿no? centro direccional de apertura y cierre otra función que son como todos juntos se producen ¿no es cierto? cuando se tocan pero uno puede particularizar otro es conducción de la columna eso dentro de ser un centro direccional así como dijimos puede estar el punto de fuerza que que gradúa esa fuerza además de ser el punto de la posición es un punto que gradúa la fuerza ahí por eso ese punto le da bastante importancia porque sería como el centro ese centro que hace ese punto ahí se acerca tiene tanta descripción que su función se acerca a participar del fundamento ¿no es cierto? tiene elementos tan importantes funcionales ahí que este va a participar en el fundamento del instrumento cuando vayamos a la fundamento ves que uno lo da por sentado y se sabe que si tira tira o tira menos tira más ya está ¿no? desde el punto de vista criollo ya está bueno ya lo sé ahora pero estamos describiendo y que esa descripción determina un valor de qué importancia tiene esto para cuando digamos ¿por qué esto es un fundamento? porque tiene una multiplicidad de funciones coordinadas como digamos tener la mano son cinco dedos poner la mano ahí y tocar ya está es fácil pero a lo mejor la mano nos lleva un mes o más para analizar qué hace la mano porque no empieza a derivar consecuencias de describir funciones internas y están esas funciones ya veremos entonces decía que punto de fuerza porque este punto de sostén de posición sostén también contiene fuerza ¿no es cierto? pero punto de posición querría decir un un grado ideal un grado centrado en la función sería como un estado de ideación el punto de es un punto funcional como fuera un punto físico decimos si la mano en el instrumento ahí en ese punto que decimos en la correa y demás se mueve todo el tiempo pero decimos es el punto de referencia fijo en la ejecución del instrumento como ya anticipando funciones ejecutivas tendientes a la técnica ¿no es cierto? entonces la mano que sostiene ahí aunque ese punto de posición es un punto de referencia fijo igual se mueve se mueve porque se corrige es decir porque siempre será un centro de referencia de los movimientos entonces cuando dejó de ser centro la mano tiene que corregir ese centro cuando lo corrige y lo tiene es el centro de sostén es hijo es el centro de referencia entonces se mueve para corregirse ese centro pero ven como que no es un lugar físico fijo sino que es funcional la mano siempre tiene el perfecto el que le conviene cuando la obra sale y el instrumento se domina y los movimientos todos salen todos es porque la mano consiguió estar bien centrada y a veces no está muy bien centrada y consigue hacer igual la obra pero si se estudia más y se toca mucho esa obra por ahí hay obras que son convenientes para ciertas cosas como estas y uno se da cuenta que después la mano consiguió una mejor posición sale mejor la obra estando todo igual las mismas notas el mismo cerrando todas las mismas cosas pero resulta que ¿qué cambió? la funcionalidad de la posición se perfeccionó la posición la función de la posición porque no confundir posición con un punto fijo con un tornillo un punto que lo fijo con un tornillo fuerte y no se mueve no es eso es funcional ¿verdad? es como conducir si yo tengo que llevar si fuera un avión lo que fuera en el agua lo mismo tiene que haber medianamente una dirección recta ahora recta es la resultante ahora nunca recto porque si tiene un timón lo está corrigiendo todo el tiempo no quiere decir que no sea esa posición fija porque la fija es tener la referencia de la línea recta que todo el tiempo la corrige pero si no tuviera esa posición ideal recta no se podría navegar hubiera el barco para cualquier lado y eso ¿dónde está? en el que conduce entonces los aparatos a veces que tienen pilotos automáticos también los barcos es porque detectan las desviaciones y todo porque tienen eso ya establecido en los aparatos muy sensibles ¿no es cierto? entonces ven esto es para ver qué es la posición porque ya vendrá este asunto ¿cierto? para nosotros cuando tratemos la mano y otras cosas otros elementos por eso al decir punto de posición no quiere decir lo mismo que es el punto de tiro no ya esto es como más físico al decir es el punto donde se hace la fuerza ahí lo cual a veces complica la posición también ¿no? esto que decimos que la mano tiene que operar tantas cosas también tiene que hacer fuerza entonces el punto de fuerza es distinto de lo otro es una función que se agriela sería punto de fuerza pero lo importante también es que lo que este no es solamente hacer fuerza sino que acá se produce una graduación de la fuerza que es donde opera la funcionalidad es funcional cuando necesito tirar más tirar menos de acuerdo a un objetivo expresivo ¿verdad? y también porque ahora yo lo voy reconsiderando ¿no es cierto? esto que ya anoté va en la lista y van pueden ir a riesgo de poder ser excesivamente analíticos pero esto es una lista de descripción nada más con alguna explicación para entender que va en la lista ¿no es cierto? de manera que tratamos de ser cuidadosos de no irnos por las ramas en las cosas que nos perdemos en en teoricidades que de pronto no tengan sentido por eso es necesario para poder participar de esta aplicación uno ya dominar el instrumento porque entiende que sí que esa función tiene un peso ¿no es cierto? porque si no parece que bueno la la inquietud parece que bueno anda agarralo toca y ya está que tantas vueltas ¿no es cierto? pero por eso pusimos que es teorético así que aguante ¿no es cierto? pues yo puse también que es punto fijo porque hay que entender por qué decimos punto fijo en relación a qué es posición punto fijo de referencia es decir la estabilidad de la de la función de la posición hace que lo llamemos punto fijo en cuanto a su estabilidad funcional no que que sea un único punto sino que es el punto mejor para la función por eso la mano corrige todo el tiempo ¿cuál es el mejor? el mejor ya es fijo porque la mano se mueve mucho sobre el teclado pero no en forma errática se mueve de acuerdo siempre a una referencia específica la referencia será siempre la posición cuando entiende que tiene la posición efectiva que le va a producir lo que tiene que hacer y después se automatiza eso también uno está pensando en todo esto cuando toca por supuesto sino que todo esto por eso digo no conviene dejarlo por sentado porque parece que uno ya lo hace automático y no debe dejarlo por sentado en un proceso que quiere analizar y que quiere observar bien que hay ¿no es cierto? entonces por eso que ahora esto que sea un punto de referencia me parece que hasta es más importante que las otras cosas porque ya entran otros elementos el movimiento de la mano sobre el teclado el movimiento del cabezal el apoyo del cabezal entran un montón de elementos que están en relación a la referencia del punto que sostiene el cabezal que es la mano en ese punto ese punto de referencia es el que nos trae los dolores de cabeza cuando tocamos ¿no? porque ¿por qué se equivoca acá? ¿por qué no sale aquella distancia que no alcanzo que la tecla está lejos todo eso necesito todo el tiempo de esa referencia para que me auxilie en los apoyos internos de la mano del cabezal por eso están que todos dicen que es tan difícil el bandone es difícil en realidad porque hay tantos elementos que convergen como funciones y que de todas hay una unidad después ese es lo difícil entonces el conocimiento así del instrumento es extraordinario porque es muy natural porque se naturaliza se quiere rápidamente con la persona todos estos elementos van a hacer una congruencia general que condicen extraordinariamente con el cuerpo con la mano con los brazos con la posición de sentado con las rodillas con los pies todo condice a que el resultado se da ¿verdad? uno en los estudios durante años y años del instrumento uno termina siempre por comprobar esto mismo lo eficaz que es después de trabajar tanto sobre ciertas obras muy complejas después resulta el instrumento como que obedece digamos ¿no? eso decimos en clase cuando un principiante que está luchando con todas estas fuerzas que se cruzan en el instrumento se produce como una batalla en la que al principio va ganando el bandoneón ¿no es cierto? por un rato largo ahora después cuando estas cosas y unas cuantas más que faltan se empiezan a combinar y empieza a resultar que los centros se van afianzando para dar estas referencias y demás y todo se va regulando las medidas empieza a resultar y cuando ya se maneja bien esto se produce una especie como que decimos así figuradamente ¿no? como que el instrumento se entrega porque las manos avesadas lo saben dominar entonces ahí ya la batalla la va ganando el instrumentista aunque no se tiene que confiar mucho digamos ¿no? igual no es para largar la toalla digamos ¿no? sino que sí que va respondiendo y ahí es donde se va coordinando con la propia naturaleza anatómica y demás y del pensamiento por eso que en la acción de la forma musical en el tocar y lo que resulta que música resulta de lo que se toca y la proyección la trascendencia de esa música es lo que demuestra la bondad del instrumento sin música el instrumento no se puede manifestar porque en el fondo es un aparato sencillo simple ¿verdad? muy sintético que ¿cómo va a saber uno que pueda dar si no hay música con que tocar con él? la música y la complejidad el adentramiento de la complejidad musical es lo que va mostrando la bondad del instrumento por eso agradecemos ¿verdad? a la providencia al cielo a todo lo que contribuyó para que tengamos el tango el bandoneón y el tango como música compleja que además de todo viene a demostrar que el bandoneón es un instrumento sobre todo musical ¿de acuerdo? muy bien entonces estamos como a la mitad más o menos de este cuadrito que habrá después ¿tenemos la cabeza? no no terminamos para no seguir demasiado mucho más ¿pero de alguna manera que esto te ha cortado si claro está dentro de la cabeza bueno esperá esperá que falta por eso claro cuando después tengamos más o menos todo vamos a ver por ahí surge alguna cosa que a mí se me pasó se pondrá ¿no es cierto? pero falta sí, sí estamos cortamos por la mitad ahora seguimos la próxima la próxima la próxima la próxima Gracias.